Sócrates fue un filósofo griego nacido en Alopece, Atenas, en el año 470 a.C. y falleció en Atenas en el año 399 a.C. Considerado uno de los más grandes filósofos de la historia, fue maestro de Platón y a su vez influyó en Aristóteles. Junto con ellos, representa la tríada fundamental de la filosofía de la antigua Grecia. Otros discípulos destacados de Sócrates fueron Antístenes, Aristipo, Fedón y Esquines. No existen escritos directos de Sócrates, y la información sobre su vida proviene principalmente de los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Genofonte. Los diálogos de Platón proporcionan los relatos más completos sobre Sócrates que han llegado hasta nosotros desde la antigüedad. Sin embargo, todavía persisten interrogantes sobre la distinción entre el Sócrates histórico y la representación de Sócrates en los escritos platónicos. A pesar de ser un patriota y tener profundas convicciones religiosas, Sócrates fue acusado en su vejez de introducir nuevos dioses y corromper a la juventud, alejándola de la democracia. Fue condenado a muerte y se le ordenó beber veneno, Sikuta, en el año 399 a.C. Sócrates desempeñó un papel fundamental en la transformación de la filosofía griega, unificando diferentes corrientes de pensamiento. Es considerado el padre de la filosofía política y de la ética, y sus enseñanzas abarcan los temas más importantes de la filosofía occidental en general. Su método de indagación, conocido como el método socrático o método de elencos, se caracterizaba por su enfoque dialéctico al examinar conceptos morales clave como el bien y la justicia. La historiografía tradicional divide a los filósofos anteriores a Sócrates, conocidos como presocráticos, y a aquellos influenciados por Sócrates en socráticos mayores, Platón y Aristóteles, y socráticos menores, megáricos, cínicos y sirenaicos. Sócrates, nacido en Atenas, vivió durante la época más espléndida de la antigua Grecia. Era hijo de Sofronisco, un cantero, y Fenáreta, una comadrona. Según una tradición, su padre recibió un consejo del oráculo de Delfos para dejar crecer a Sócrates según su voluntad. Recibió una educación tradicional en literatura, música y gimnasia, y luego se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Inicialmente, siguió el trabajo de su padre como escultor. Tuvo a Arkelao como maestro, quien lo introdujo a la reflexión sobre la física y la moral. Sócrates se casó con Santipa, y aunque existe la creencia popular de que ella lo maltrataba, los escritos de Platón sugieren una relación normal y buena entre ambos. Durante la Guerra del Peloponeso, Sócrates sirvió como hoplita con valentía en varias batallas. Aunque era obediente a las leyes de Atenas, evitaba la política y creía que podía servir mejor a su país a través de la filosofía. En cuanto a su apariencia física, Sócrates era de pequeña estatura, con vientre prominente, ojos altones y nariz respingona. Su figura era motivo de burla. Era austero en su estilo de vida, llevaba siempre la misma capa y era frugal en cuanto a comida y bebida. Desde temprana edad, Sócrates llamaba la atención por su agudeza en el razonamiento y su habilidad verbal. Participaba en tertulias con jóvenes aristocráticos de Atenas, cuestionándole sobre su confianza en opiniones populares sin ofrecer enseñanzas directas. El juicio de Sócrates fue consecuencia de su postura crítica hacia el estado ateniense y la religión establecida. Acusado de introducir nuevos dioses y corromper a la juventud, Sócrates se defendió argumentando que seguía siendo devoto de los dioses y que simplemente escuchaba una voz divina que lo guiaba, lo que él llamaba genio divino. Genofonte señala que la verdadera causa detrás del juicio fue la relación de Sócrates con miembros de la facción pro-espartana llamada los 30 tiranos. La apología de Platón recoge la defensa de Sócrates, donde él valientemente reivindica toda su vida, aunque fue condenado a muerte por una escasa mayoría. En su juicio, Sócrates propuso pagar una pequeña multa o incluso ser condenado a comer en los banquetes comunales como alternativas a la pena de muerte, lo cual enfadó al jurado y llevó a una votación mayoritaria a favor de la ejecución. A pesar de que sus amigos ofrecieron pagar una fianza y planearon su huida, Sócrates decidió acatar la ley y aceptar la pena de muerte. Fue ejecutado mediante el envenenamiento por Cicuta, un método común para las sentencias de pena de muerte en la antigua Grecia. Sócrates murió a los 71 años, aceptando serenamente su destino. A su muerte, surgieron varias escuelas socráticas que interpretaron sus doctrinas de manera diferente, entre ellas la Academia Platónica y otras escuelas menores como la Sirenaica, la Cínica, la de Elís y Eritre, y la Megárica. Los últimos instantes de Sócrates fueron reconstituidos por sus discípulos y descritos en el diálogo Fedón de Platón. El texto que has proporcionado es parte del diálogo Fedón de Platón y describe los últimos momentos de la vida de Sócrates, incluyendo su ejecución por envenenamiento de Cicuta. Aquí se relata cómo Sócrates se acuesta boca arriba después de pasear y menciona que siente pesadez en las piernas, siguiendo el consejo de quien le había dado el veneno. Mientras tanto, el individuo que le administró el veneno examina sus pies y piernas, apretándolos para verificar si siente dolor, a lo cual Sócrates responde que no lo siente. A medida que el examinador continúa palpando las pantorrillas de Sócrates, éste informa que se está volviendo frío y rígido. Luego, Sócrates comenta que cuando el frío llegue a su corazón, su vida se extinguirá. Mientras su cuerpo se enfría, Sócrates se destapa y revela que está cubierto. En sus últimas palabras, se dirige a su amigo Critón y le pide que ofrezca un gallo en agradecimiento a Asclepio, el dios de la curación. Critón promete cumplir con esta petición y le pregunta si necesita algo más, pero Sócrates ya no responde. Después de un temblor, Sócrates queda con la mirada fija. Critón, al darse cuenta de que ha fallecido, cierra sus ojos y su boca. El texto concluye resaltando a Sócrates como el mejor hombre que ellos conocieron en términos de sabiduría y justicia. Este pasaje del diálogo Fedón ofrece una narración detallada y emotiva de los últimos momentos de Sócrates antes de su muerte, destacando su serenidad y su compromiso con sus creencias hasta el final. Además, resalta la actitud de sus amigos y discípulos, como Critón, quienes lo acompañaron durante su proceso y mostraron respeto y afecto hacia él. Legado de Sócrates y su influencia en el pensamiento occidental. 1. Enseñanzas y creencias. Sócrates se centró en la búsqueda de una comprensión objetiva de conceptos como la justicia, el amor y la virtud, así como en el conocimiento de uno mismo. Promovió la idea de que el alma, que combinaba inteligencia y carácter, era la base de nuestra sabiduría o locura y de nuestro comportamiento moral. Sócrates adoptó una postura de ignorancia y utilizó la técnica de la ironía socrática para interrogar a las personas y revelar la incoherencia de sus afirmaciones. Su famosa frase, Sólo sé que no sé nada, refleja su humildad intelectual y su búsqueda constante de conocimiento. 2. Conocimiento como virtud. Sócrates sostenía que el conocimiento era virtud y la ignorancia era vicio. Creía que todo vicio era resultado de la ignorancia y que ninguna persona deseaba hacer el mal conscientemente. Por otro lado, aquellos que poseían conocimiento actuarían de manera justa. Su enfoque lógico se centraba en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. Estas ideas influyeron en su discípulo Platón a través de él en Aristóteles. 3. Método de diálogo y enseñanza oral. Sócrates creía en la superioridad de la discusión oral sobre la escritura. Pasaba la mayor parte de su vida adulta en lugares públicos, como mercados y plazas de Atenas, donde iniciaba diálogos y discusiones con cualquier persona dispuesta a escucharle. Utilizaba preguntas para estimular el pensamiento crítico y hacer que las personas reflexionaran sobre sus propias ideas y conocimientos. 4. Influencia en otros filósofos. Sócrates tuvo una gran influencia en el pensamiento filosófico a través de su discípulo más famoso, Platón. Además, otros filósofos como Antístenes, fundador de la escuela cínica Aristipo, fundador de la filosofía sirenaica, y Epicuro, filósofo epicúreo, fueron también influenciados por las enseñanzas de Sócrates. Su impacto se extendió incluso a filósofos posteriores como Epicteto, quien consideraba a Sócrates como un modelo a seguir en la búsqueda de una vida superior. 5. Influencia en el pensamiento occidental. El legado de Sócrates trascendió su época y tuvo un impacto significativo en el pensamiento occidental. Su método de diálogo y su enfoque en la reflexión crítica sentaron las bases para la filosofía posterior. Aristóteles destacó dos importantes contribuciones de Sócrates, el razonamiento inductivo y la búsqueda de definiciones generales. En resumen, Sócrates dejó un legado duradero en el pensamiento filosófico. Sus enseñanzas y su enfoque en el conocimiento, la reflexión crítica y el diálogo influyeron en una amplia gama de fil. Su método de interrogación y su humildad intelectual siguen siendo ejemplos inspiradores en la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento. En cuanto a la dialéctica y su relación con Sócrates y Platón. 1. Sócrates y la filosofía. Sócrates es reconocido como el verdadero iniciador de la filosofía debido a su enfoque en la búsqueda del conocimiento interior del ser humano. Él cambió el enfoque de la filosofía, que antes se centraba en la especulación sobre el mundo externo, hacia la exploración de la naturaleza humana y la reflexión sobre temas como la ética, la justicia y la virtud. 2. La dialéctica. La dialéctica es un método de intercambio de conocimiento que se atribuye principalmente a Platón, discípulo de Sócrates. Este método está inspirado en la mayéutica de Sócrates, que es el arte de ayudar a las personas a dar a luz sus propias ideas a través del diálogo y la pregunta. La dialéctica implica plantear una proposición y luego analizar las preguntas y respuestas generadas a partir de ella, en busca de una comprensión más profunda y una mayor claridad conceptual. 3. Sócrates como figura decisiva. Sócrates se destaca como una figura extraordinaria y decisiva en la historia de la filosofía. Su enfoque en la dialéctica representa una reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista, que eran corrientes filosóficas en su tiempo. Mientras los sofistas defendían la idea de que la verdad era relativa y dependía de las opiniones individuales, Sócrates buscaba una verdad objetiva a través del diálogo y la razón. 4. Unidad entre teoría y conducta. Sócrates también se destaca por la unidad entre su pensamiento y su acción. A diferencia de muchos filósofos que se limitaban a teorizar, Sócrates vivía de acuerdo con sus principios filosóficos. Su conducta ética y su búsqueda de la verdad estaban intrínsecamente relacionadas. Este ejemplo de coherencia entre teoría y conducta es una cualidad distintiva de Sócrates y ejerce una influencia duradera en la filosofía. En cuanto a lo que se refiere a la mayéutica, un método utilizado por Sócrates para ayudar a sus interlocutores a descubrir sus propias verdades. 1. La mayéutica. Sócrates empleó un método al que llamó mayéutica, que hace alusión a la figura de una partera. La mayéutica consiste en facilitar que el interlocutor descubra sus propias verdades a través de un proceso de interrogación y reflexión. Al igual que una partera ayuda a dar a luz a un bebé, Sócrates ayudaba a dar a luz las ideas y conocimientos latentes en la mente de sus discípulos. 2. Método inductivo. La mayéutica es un método inductivo que Sócrates utilizaba para guiar a sus alumnos hacia la resolución de problemas y la comprensión de conceptos. Mediante preguntas hábiles y lógicas, iluminaba el entendimiento de sus interlocutores, permitiéndoles encontrar las respuestas correctas por sí mismos. En lugar de imponer conocimiento desde afuera, Sócrates creía en despertar el conocimiento interior de las personas. 3. Conocimiento y autodominio. Sócrates consideraba que el conocimiento y el autodominio eran elementos fundamentales para restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. A través de la mayéutica, buscaba ayudar a las personas a alcanzar un mayor conocimiento de sí mismas y del mundo que les rodea. Creía que este proceso de autoexploración y autorreflexión conduciría a una vida más virtuosa y en armonía con la naturaleza. 4. Construcción del conocimiento. Sócrates entendía la mayéutica como un método para construir conocimiento. A través de la resolución de preguntas y el análisis de diferentes opiniones, se podía llegar a una comprensión más profunda de la verdad. Sócrates creía que el conocimiento no era un conjunto de hechos adquiridos, sino un proceso de indagación y razonamiento que llevaba a la construcción activa del conocimiento. 5. Tábano y las preguntas molestas. Sócrates se ganó el apodo de Tábano debido a sus preguntas incisivas y molestas para los atenienses. 6. Al cuestionar las opiniones y creencias sin fundamentos sólidos, Sócrates revelaba la falta de conocimiento y la ignorancia de aquellos a quienes interrogaba. Sus preguntas desafiaban a las personas a justificar y examinar sus propias ideas, lo cual a menudo resultaba incómodo y perturbador. En resumen, la mayéutica de Sócrates era un método inductivo que permitía a sus interlocutores descubrir sus propias verdades a través de preguntas y reflexiones. Buscaba construir conocimiento, fomentar el autodominio y restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Aunque sus preguntas a menudo resultaban molestas para otros, su enfoque crítico y esclarecedor ha dejado un legado duradero en la historia de la filosofía. 5. Adopción de la dialéctica por parte de Platón. Platón, discípulo de Sócrates, adoptó el método de la dialéctica en su filosofía. A través de sus diálogos, Platón utilizó el diálogo y la conversación como herramientas para alcanzar el conocimiento. Los personajes en los diálogos de Platón se enfrentan a preguntas y respuestas, lo que les lleva a una mayor comprensión y descubrimiento de la verdad. Sócrates introdujo la filosofía como una búsqueda del conocimiento interior y su método dialéctico sentó las bases para el enfoque filosófico de Platón. La dialéctica, inspirada en la mayéutica de Sócrates, implica el intercambio de preguntas y respuestas para llegar a una comprensión más profunda. La figura de Sócrates es extraordinaria debido a su rechazo al relativismo sofista y su coherencia entre teoría y conducta. En cuanto a las opiniones y actitudes políticas de Sócrates y su relación con la democracia ateniense. 1. Crítica a la democracia Sócrates se oponía abiertamente a la forma de gobierno democrática que prevalecía en Atenas durante su vida adulta. Consideraba que la democracia ateniense no era un sistema político ideal y que no estaba a la altura de un gobierno perfecto dirigido por filósofos. Esta crítica se refleja en el diálogo de Platón, La República, donde Sócrates argumenta en contra de la democracia. 2. Filósofos como gobernantes Sócrates creía que los filósofos, debido a su sabiduría y conocimiento, eran los más adecuados para gobernar. Consideraba que los ideales y la comprensión profunda pertenecían a un mundo al que sólo los hombres sabios podían acceder. Esto implicaba que sólo los filósofos, quienes habían alcanzado ese nivel de sabiduría, deberían tener el poder de gobernar sobre otros. 3. Interpretaciones de las opiniones de Sócrates El texto señala que la representación de Sócrates en la obra de Platón, La República, puede estar influenciada por las propias opiniones de Platón. Algunos argumentan que no se puede afirmar con certeza que pensaba Sócrates sobre la idea de los gobernantes filósofos, ya que esta visión no se menciona antes de La República y no representa necesariamente las opiniones históricas de Sócrates. 4. Actitud de Sócrates hacia la política convencional Según la apología de Sócrates de Platón, Sócrates se negaba a participar en la política convencional y prefería enfocarse en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. No sentía que estuviera en posición de decirle a los demás cómo vivir sus vidas cuando él mismo no tenía todas las respuestas. Esta actitud demuestra su compromiso con la filosofía y la búsqueda de la verdad por encima de las responsabilidades políticas. 5. Silealtad a la democracia y a las leyes A pesar de su crítica a la democracia ateniense, Sócrates mostró lealtad a su ciudad y a las leyes. Aceptó su sentencia de muerte después de ser condenado y cumplió su deber como Britannis en un juicio. Sin embargo, se negó a participar en acciones que consideraba contrarias a las leyes legítimas. Sócrates cuestionaba la democracia ateniense y defendía la idea de que los filósofos eran los más adecuados para gobernar. Aunque su posición política exacta es objeto de debate, su actitud de buscar la verdad y su lealtad a la democracia y las leyes son aspectos destacados en su figura. En referencia a la ausencia de obras escritas directamente por Sócrates, se debió a que él no consideraba necesario plasmar sus ideas en forma de libros o escritos. Creía que cada individuo debía desarrollar sus propias ideas y pensamientos, en lugar de depender de las ideas de otros. Por lo tanto, Sócrates no dejó una recopilación escrita de sus enseñanzas filosóficas. La información que tenemos sobre las ideas de Sócrates proviene principalmente de los testimonios de sus discípulos, como Platón, Genofonte, Aristipo y Antístenes, quienes escribieron sobre sus experiencias y diálogos con Sócrates. Entre ellos, Platón es considerado el discípulo más destacado y su obra contiene muchos diálogos en los que Sócrates es el personaje principal. Platón atribuyó sus propias ideas a su maestro y retrató a Sócrates como alguien que ocultaba su sabiduría detrás de una aparente ignorancia, utilizando la ironía socrática para cuestionar y desafiar las creencias de los demás. Aunque Sócrates no fundó una escuela formal de filosofía, tuvo varios discípulos y seguidores, además de los mencionados anteriormente. Entre ellos se encuentran Euclides de Mégere, Fedón de Elís y Esquines de Esfeto, quienes también contribuyeron a preservar y difundir las ideas de Sócrates. La falta de obras escritas directamente por Sócrates no ha impedido que sus ideas y métodos filosóficos sean conocidos y estudiados, gracias a los relatos y testimonios de sus discípulos y seguidores. El texto se refiere a las fuentes que nos permiten conocer y acercarnos a la figura de Sócrates, ya que él mismo no dejó ninguna obra escrita. Aunque Sócrates no escribió, podemos obtener información sobre sus ideas y enseñanzas a través de varios testimonios de sus discípulos y otros escritores. Las principales fuentes para comprender las ideas de Sócrates son los diálogos de Platón, quien fue su discípulo más destacado. Platón atribuyó sus propias ideas a Sócrates y utilizó la técnica de la ironía socrática para retratar a Sócrates escondiéndose detrás de una aparente ignorancia y cuestionando las creencias de los demás con ingenio y agudeza mental. Además de Platón, otros discípulos de Sócrates como Genofonte, Aristipo y Antístenes también nos proporcionan testimonios sobre las ideas de su maestro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos testimonios pueden contener errores históricos y geográficos. Para comprender mejor la figura de Sócrates, también se mencionan otras fuentes como la comedia de Aristófanes titulada Las nubes, en la cual se ridiculiza a Sócrates y se le coloca en el lugar de los sofistas. Sin embargo, se señala que estas representaciones teatrales pueden haber difundido una imagen distorsionada de Sócrates. Además de los discípulos mencionados, se menciona a otros seguidores y oyentes de Sócrates, como Euclides de Mégere, Fedón de Elís y Esquines de Esfeto, quienes también contribuyeron a preservar y transmitir las enseñanzas de Sócrates. En cuanto a las fuentes históricas, se destaca que Aristóteles menciona a Sócrates en varias de sus obras, aunque no lo conoció personalmente. Aristóteles proporciona información sobre la vida y las enseñanzas de Sócrates, así como las de su propio maestro, Platón. Aunque Sócrates no dejó obras escritas, podemos acercarnos a su figura y sus ideas a través de los testimonios de sus discípulos y otros escritores de la época. Estas fuentes nos permiten comprender su método de ironía socrática y su búsqueda de la verdad, aunque es importante considerar que existen diferencias y posibles interpretaciones en las descripciones que se hacen de él. Herramientas para alcanzar el conocimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!